Oye, ese es Zack Underwood de los Leña Sacks. Vamos a pedirle un autógrafo antes de que... Bueno, ya sabes. Eh, tú y tus malos presagios, Bob. Sé que estás triste, pero en todo hay segunda parte. Las nubes dejan paso al sol brillante. Junto a mí estás, y así puedo abrazarte. Mi corazón, siento la tic-pum, y ahora sé que estoy hecha para ti, si te vas. Hasta no voy a estar y al caer, no sé si me escucharán. Dálalo, dale a mi corazón. Noto cómo cae, el polvo nos separará. Sé que tú a mi lado entrarás. Así que dálalo, dale a mi corazón. Señor Murcio, rápido, por aquí. No sabía que Zack era Zack, de los Leña Sacks. Ya lo sé, causa impresión. Póngase aquí junto a la cabra de manteca. ¿Y ahora qué? Ah, no lo tengo muy claro. Entonces, ¿qué hago aquí? Esperaba un golpe de la ley de Murphy. Así no es como funciona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!